¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta para la Universidad Beta? ¿Qué es 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 la Universidad Beta Beta? ¿Qué es la Universidad Beta Beta? ¿Qué es la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta? ¿Qué es la Universidad Beta? ¿Qué es el que es la Universidad Beta Edgar? ¿Qué es el que se amazon sur? ¿Qué es la Universidad beda? ¿Qué es la Universidadcka? ¿Qué es la Universidad Beta? que es interesante que también como nosotros usamos mucho la palabra y usamos mucho la escritura como forma de manifestarnos lo hagamos correctamente los brujos mexicanos dicen impecable, impecabilidad debe ser en cada acto de nosotros como seres humanos conscientes y deseosos de un mejor futuro para nuestra patria estamos entre familias porque ella es primera hermana mía entonces me puse muy contento de verla aquí que tenía un tiempo que no lo veíamos y esperamos que este taller seamos una esponja que podamos absorber y aplicarlo para que haya buenas relaciones humanas nosotros como estudiosos de la sociedad entendemos las relaciones humanas también a niveles de clase una relación también política que se da entre los humanos pero hoy vamos a hablar de las relaciones humanas en el trabajo las relaciones humanas en el departamento muchas gracias y espero que lo aprovechen es una profesional en el área de la psicología en el área de la educación es parte de los primeros 15 doctores en educación que se formó con el acuerdo UAPA-UNED Costa Rica es una experta el que pasa por sus manos no pasa por pasar sino que es una profesional que marca con buenas herramientas, con buenas orientaciones la doctora Luz Luz Estrella que dirige la extensión universitaria de la UAPA pues bien jóvenes, muchísimas gracias por el recibimiento a la universidad y a mí también porque ya cuando José dijo que somos primo que lo adoro creo que yo lo quiero más a él de lo que él me quiere a mí ¿dónde está él? 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 pero me siento muy bien porque sé que ustedes son su equipo que son sus compañeros así que esa familiaridad se sigue extendiendo además realmente nos sentimos muy bien apoyados cuando Don Zibao y Belkis estuvieron allá en la UAPA o sea nos sentimos sumamente agradecidos con ellos y su aporte a esa noche folclórica que también había otro grupo de la ciudad que compartimos y todo quedó maravilloso bueno ustedes saben de la calidad de ellos yo no les voy a hablar de la calidad de ellos pero sí es ese compartir y esa vinculación como dijo José que de ambos lados las instituciones intelectuales entonces el tema que nos reúne a nosotros es el tema de las relaciones humanas las relaciones humanas es uno de los talleres que desde el departamento de extensión universitaria es el departamento que trabaja la vinculación social que trabaja la UAPA combinada a los demás a las demás instituciones a los grupos comunitarios, etc. en este departamento aunque la UAPA es una institución que tiene un costo por los servicios que ofrece educativos y demás este es el único departamento donde todo es totalmente gratis aunque se hace una inversión como si fuera uno de los diplomados que ustedes van y gastan 20 mil pesos por ejemplo es algo que usted paga igual trabajamos el mismo equipo de profesionales el mismo equipo técnico y la misma relacionadora pública o sea quienes ustedes ven aquí trabajamos también en los mismos cursos que se ofrecen con un alto costo para decirle así en comparación a nada pero tampoco no es que son muy altos yo quiero aunque ya tenemos el tiempito me gusta mucho controlar el tiempo porque creo que el manejo del tiempo que es el mayor capital que tiene el ser humano que es el tiempo hay que saberlo administrar pero aún así yo quiero hacer una presentación o sea conocerlo un poquitín a ustedes y va a ser muy poco porque no hay tanto tiempo para eso yo pensaba darle 20 minutos así que en 5 minutos, 7 lo vamos a hacer ¿qué van a hacer? le van a decir nada más su nombre, el de Pila porque al final de cuentos no nos va a recordar tanto nombre, tanto apellido hay gente que tiene tres nombres hay gente que dicen los dos apellidos mal del abuelo porque lo quieren mucho entonces es un problema nada más su nombre de Pila por ejemplo para mí entonces iba ya que ya lo estoy ya lo estoy ay Dios mío y no y no entonces quiero que pongan después de su nombre de Pila que pongan me digan su pasatiempo favorito que es lo que a usted de verdad más le gusta que cuando usted se siente libre así un día de fiesta que usted no tiene compromiso con esto dice voy a hacer tal cosa yo espero que se pueda decir aquí lo que sea que no sea entonces vamos a comenzar siempre se comienza por adelante vamos a comenzar por atrás entonces venimos de atrás para adelante allá ya usted sabe nada más nombre y pasatiempo favorito y se sienta sí para que nos ve no se marco mi pasatiempo favorito la ponia sí a ver muy bien muy bien paulo usted ve paulo 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 el paulo a ver no paulo habla de paulo paulo ok ok y ella es sosa me gusta el folclor dominicano ser mi pasatiempo por favor sí aquí mi nombre es Raquel mi pasatiempo favorito es escuchar música y leer bien mi nombre es Mariel Ramos mi pasatiempo es escuchar música mi nombre es Mariel Ramos mi pasatiempo es escuchar música mi nombre es Mariel Ramos mi hobby es leer ok yo soy Ramón Pérez mi hobby es la electrónica escuchar la electrónica eso parece trabajo pero si ese es tu hobby muy bien yo lo uso como hobby sí también mejor todavía mi nombre es Daniel Ramos mi hobby es la música escuchar jazz y la cultura dominicana y bola chichi y borra muy bien mi nombre es Manuel y mi pasatiempo favorito es enamorarme es sincero mi hobby favorito es la lectura no hobby mi oficio la escritura es la lectura yo me divierto con eso sonia Rodríguez mi hobby es el mar bailar en el mar en el mar en el mar ¿cuáles es mi historia? ¿cuáles es mi historia? no Ramona mi hobby es la lectura Robinson y mi hobby es el teatro Juan José Camejo mi hobby es investigar sobre los monumentos de historia María mi hobby es compartir con mis amistades mi nombre es Albertina mi hobby es escuchar música y ver televisión mi hobby es la música Carmen Rodríguez mi hobby es la política y la música mi nombre es Elba Denise como muchos me conocen y mi hobby es la cultura y compartir con mis amigos Belkis me gusta el canto pero lo que más me gusta es interactuar con las personas H de último Luciano y Noah Don Cibado se queda en un campo en su casa mi pasatiempo es todo lo que hago que son muchas cosas Eladio Rey mi hobby es el teatro Luz y mi hobby es bailar Josiri de León y mi hobby es escuchar música pues bien qué chulo que es ya le identifico un poco los gustos y para mí eso me ofrece más datos que una presentación voluminosa porque ya con lo que a uno le gusta más hacer es casi la carta de presentación con currículo y todo entonces vamos a iniciar haciendo ahora un pequeño encuentro con nosotros como grupo vamos a dejar el material encima de la silla y nos vamos a ir allá atrás acá atrás ¿y qué es lo que hace el barco? navegar entonces vamos a ponernos en esta posición todos hacia allá porque vamos porque vamos a la vega que soy el barco y era Dios que no sé a dónde te vas así que pegarse más para que alcance aquí aquí entonces nos vamos para el océano pacífico comencemos minando y de repente viene un maremoto y que no se la reventuando el cuerpo se ahoga yo me saiba yo era el piloto ahora como el océano pacífico nosotros como que medio nos vamos vamos vámonos ahora para el océano atlántico se lo conocemos más viene un maremoto y ponga que que no se va a hacer el 3 en 3 nos ponemos ahora frente a frente compañero a la compañera y con nuestros ojos sin hablar sin la boca con los ojos le vamos a transmitir un mensaje positivo de aprecio de cariño y le dicen eres inteligente eres inteligente ahora le dan un apretón de hombros un señal de una amistad y le dicen para mí eres muy importante para mí eres muy importante y si le sale de verdad con el término que yo digo lo hacen si no lo cambian y es a mí me sale con usted y yo le estoy tomando aprecio yo le tengo aprecio yo le tengo aprecio un abracito un abracito es que ahorita viene viene el otro lo tienen a mano verdad ok vamos a ver como nos sale este poema ustedes saben que también que se llega a casa si no pueden apagar si a ver podemos haber sido aquí depende de nuestra formación depende de lo que nos haya pasado de la vida de ahí va a depender lo que nosotros vamos a hacer en el futuro eso fue lo que más o menos en términos general yo vi en el video hay mucha gente que sufre alguna frustración algún fracaso entonces no se atreve a dar otro paso porque le temen a mí me gusta la pesca no lo digo ahorita y yo tengo un amigo que él le tiene este error al marco o sea a distrarse y yo le digo tú tuviste alguna frustración te estuviste a la hogar algunos días este te metieron algún miedo con lo pequeño con el agua te caíste en algún charco no, no nada de eso buscalo ahí que a lo mejor porque tú disfruta la pesca pero no quieren meterte en el mar por alguna razón o sea que las personas cuando tienen algún fracaso aunque no lo sepan en su vida las reflejan en algún momento y eso les impide avanzar aunque no lo tengan conciencia aunque no lo tengan así aunque no sepan también en el caso de lo que es el mar y la adaptación recordemos que hay una incidencia de nuestra cultura ¿de acuerdo? que no puede ser o sea no necesariamente es una experiencia negativa sino una cultura que desde pequeñito uno va escuchando va escuchando y de manera sutil ya eso siempre en ese caso de trauma hay otro que no que tiene que ser necesariamente por un evento pero eso de temores a las alturas en algún asunto cultural más bien que como nosotros son estantes usted quiere decir algo y después ve como hay muchas por esa que era muy cercana a mí y yo le dije no pero tú puedes estudiar puedes estudiar que no y que no y que tú puedes hasta que para comprasarme comenzó a estudiar pero esa persona aún dentro del estudio comenzó a ver la letra de enseñanza no de alfabetización como si tuvieran dientes como si la iban a morder y todavía a pesar de uno decirle mira siempre se puede siempre se puede que llegó a un primero de bachillerato sigue teniéndole miedo o sea no ha logrado romper esa barrera de que todavía se puede seguir adelante porque como eso fue lo que nos enseñaron ahora cuando yo conversaba con su padre lo primero que me decía a su mamá su madre principalmente no 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 esa niña no hay para nada por eso yo me la puse ahí a fregar y a trapear y a hacer muy bien ya ahí está ahí está la idea ahora ¿cuál color transmite más lo que somos y nuestra identidad? el azul el azul recuerda ser que si nos hacemos esa pregunta la decisión no sea ni tuya ni tuya sino una decisión institucional se mantiene más la paz y la bonita exactamente sigue mi querida ok miren hablando de relaciones humanas hay un componente muy especial y es que nosotros somos un capital y nuestro tiempo es un capital más valioso ¿de acuerdo? y volvemos yo quiero que ustedes se vayan a la primera página la número 3 en la primera página ahí están las dimensiones en el slide me lo pregunto ahí están las dimensiones que estamos llamados a cuidar y ahora sí es ganar ganar si respeto el tiempo si respeto el tiempo ¿te beneficia a mí? ¿te beneficia a mí? ¿te beneficia a mí? se viene el ganar ganar si tomamos en cuenta que nosotros como personas tenemos un elemento psicológico que cuidar un componente espiritual que cuidar una paz espiritual por eso nos llamamos ser humano lo humano carne y hueso el ser el espíritu la esencia como ustedes le quieran llamar respetando todas las gracias de hecho sí respetando a todas entonces en esa dimensión miren como nosotros estos valores que pueden ser externos e internos algunos son los valores que de verdad nos van a garantizar un éxito personal que beneficia al grupo o sea nuestro tiempo por eso hay un reloj ahí o sea no abusar del tiempo de los demás ni del tuyo está entonces a veces la gente estamos como sin tiempo y el control no, no sin ser psicos rígidos cuidado con caer en la psicos rigidez que te quita lo humano y acaba con el ser entonces si pendiente al tiempo como un elemento valioso el tiempo es nuestro mejor capital es la mejor chiquiera es tu tiempo es tu producción o necesitan tus hijos o necesita tu pareja lo necesita tú lo necesita el trabajo o sea tu tiempo lo necesitamos todos lo necesitamos también en las demás dimensiones entonces la amistad ¿qué pasa? venir al trabajo como simple empleado termina siendo un poco antisocial si el trabajo yo no tengo que quererlo y que amarnos no, no pero si debe de haber una amistad por el nivel de horas que estamos juntos por la labor que hacemos juntos los trabajos pasan los trabajos pasan hoy estamos aquí mañana no la vida da muchas vueltas quien hoy es jefe mañana puede pasar a ser el último de los empleados eso es hacia el sector privado y en el sector público igual es ¿de acuerdo? entonces cuidado con la persona cuidado con tu compañero ¿sí? fuera del trabajo con golpear al ser humano perdón porque el ser humano no borra si fuera del trabajo la amistad es para toda la vida exacto eso es porque ¿qué pasa? muy bien la organización yo creo que esto está claro recuerden un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar siempre que se pueda y les digo algo si se quieren se pueden la oración si ustedes quieren no solo por el ámbito religioso para mantener el respeto pónganle ahí reflexión o meditación si desean para evitar es como mi componente intelectual es como mi componente más de lo humano el más humano que es ni la conversación interna la conversación con el ser superior la esperanza wow aquí nos vamos entonces con la esperanza le cae a todas las dimensiones le cae a todo igual sí la oración entra mucho se me encapó decirle en la personal entra mucho en la personal y en la intelectual entra mucho en la la esperanza entonces tenemos el ahorro señores jugamos por los chelitos mucho cuidado con mantener pantalla mucho cuidado con querer andar impecable perfectos a la moda imagino que no que no se da tanto pero sí mucho cuidado a veces más a las damas que a los caballeros aprender ser lo que no es sí simular que tú tienes no tienes nada entonces eso te hace clavo ¿cómo le llaman eso? la guajinoterapia te hace esclavo la guajinoterapia ay pues así está buena eso es lo que no pero ese es lo que me ha gustado sí porque es muy popular además muy la guajinoterapia entonces entonces mucho cuidado con perder tu libertad porque no quiere sentir porque el pantalón no pega señor de apariencia ahora ustedes saben algo hay que tener la presencia ah te cuido no confundamos presencia ah la higiene presencia limpieza presencia olor agradable aliento si es posible limpio vamos a dejarlo en limpio no busquemos aroma porque eso se produce a dinero limpio mire ese es el mejor olor esa es la mejor fragancia el olor aliento entonces presencia también la higiene es lo mismo que salud si cuando él tiene una higiene si quiere es cuando vamos a vestir se levanta con un pañino no tiene nada es lo que trata muy bien chichi entonces tu presencia eres tú apariencia es lo trapo que tenemos puesto de acuerdo las cosas que nos juntamos presencia es lo que se busca y ustedes saben que por supuesto hay un elemento psicológico en los colores y en los artefactos nosotros vivimos en una cultura tenemos que estar a tono con nuestra cultura el estar enseñando las axilas el ombligo lo que se yo eso no es parte de nuestro entorno por lo tanto se sale de tu presencia digna y te clasifica a ti como una persona tipo vulgar bueno aquí los que trabajan teatro saben bastante de eso y saben que bueno se ve la vulgaridad si la obra lo lleva si es que la obra lo lleva la vida no la lleva de acuerdo no la lleva quienes han hecho de la vulgaridad su vida si también que pena pues ahí fracasaron está entonces por eso le digo el tema del ahorro de cuidar a veces donde más gastamos es en apariencia y lo que más vale es la presencia también el ahorro es con saber hasta donde nos guardas señores los bancos te quitan un dineral pues si tú frisas cinco mil tres mil pesitos nosotros no tenemos dinero no podemos ahorrar más de ahí pero a nivel de cooperativas a nivel de cooperativas ver que se forma eso es de nuestra clase porque lo beneficia aunque con cierto margen ustedes saben pero llega uno entonces tenemos que ser inteligentes porque ya que sudamos por ello saquemosles el mayor beneficio ustedes saben que poco vale la naturaleza o sea también los artistas saben mucho de eso que la naturaleza es el componente terapéutico más económico y efectivo que combinación tiene el mar donde está la muchacha del mar de aquí de aquí que terapia que aporta el mar la montaña esa montaña firme cuando ustedes miran una montaña díganle que imponente eres que perecne eres como la pelona como tema wow usted la conoce la ha visto directamente yo la he subido la ha subido quien ha subido al pico duarte quien ha subido al pico duarte el mor bueno que van a tener que ver si hacen un viajecito aquí porque estamos ok el río el mor si también no 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 es una imponencia porque todo llano y luego entonces están estas elevaciones miren el sol al salir y el sol al ocultarse o sea el alba y el auro entonces que relaxe en el mar no y si ustedes hacen así con su pareja o sus mejores amigos usted se inventa una neverita pequeñita usted se inventa ¿le gusta el vino? sí la cerveza bueno señores porque un ratito de cerveza eso no hace daño eso no hace daño uno caja eso no son de una caja a él le gusta el vino el campeón una caja entonces señores la mejor terapia y la más económica la naturaleza el contacto con ella ¿qué se hace con la naturaleza? se ve se ve se siente se deja que te acaricien y tú te transformes eso se llama vida plena vida plena pueden agregarlo ahí vida, vida ya yo creo que si entendemos los demás la vida también está incluida sigue mi amor muchísimas gracias cualquier pregunta gracias todavía más cualquier pregunta y que se ve que se ve como mañana un mundo nuevo debe llegar que es muy posible es muy posible si tú estás decidido sueña que no existen fronteras mi amor sin barreras mi amor sin barreras no mires atrás vive con la emoción de volver a seguir a vivir a vivir la paz a vivir siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz la bondad y el amor renacerá y el día que encontremos esos sueños cambiarán y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad sueña 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 que no existen barreras no mires atrás no mires atrás es muy posible si tú no eres sueña sueña ok ya ven vamos a ir a ella es departamento de cultura que no se da en el tercero 5 minutos de reunión a poco sí que tal no 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 no